Soy parte de los miles de estudiantes que hoy día estamos endeudados con la banca por haber querido estudiar. Tengo 18 años y estoy endeudada por más de 3 millones. Pido un crédito con una cierta cantidad de plata y después cuando tengo que salir de mi carrera, pago el triple o el doble de lo que uno pide. En Chile, la educación es solo un hecho de negocios. Es por ello que para nuestro gobierno será una tarea prioritaria garantizar la educación como un derecho para todos y todas. Una educación gratuita cambiaría todo, porque así tendríamos todas posibilidades de estudiar y no quedaríamos con deuda al terminar la carrera. Si todos tuviésemos las mismas oportunidades. Vamos a reconstruir el sistema público de educación superior y crear la educación técnico profesional estatal. Y como muestra de nuestro compromiso, vamos a condonar la deuda de los estudiantes egresados íntegramente y en el plazo de un año proponer un plan de condonación del resto de la deuda de todos los estudiantes. Si hay algo que tenemos que agradecer, que tenemos que agradecer los chilenos y especialmente los chilenos viejos, es a la juventud y especialmente al movimiento estudiantil. Así que los estudiantes por el aguante, por la fuerza, muchas gracias y que sigan tirando para arriba porque eso es lo que nos despierta la conciencia de a todos. Así que, que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías. ¡Gracias!